hola muy buena gente cómo están estamos aquí un nuevo vídeo para el canal estamos acá en una nueva vídeo de reacción un youtube hispano de un show más se un show más masturbado que nunca y bueno ya con esto no dice todo y desde un youtube hispano de marco youtube hispano y el tph no sé qué bueno vamos a reaccionar este vídeo suyo que dudas sólo como dos minutos que parecen hemos alguno más para no sea tan corto y ok y bueno ya empecemos con vida reacciona de una vez a ver si nos causa la gracia no desaparece el papel de papas de la granja agujeros en mi culo 500 dólares anales por la concha de tu madre mensón que estás así ya arrancamos bien yendo con mi partner mensón pero eres culero lo que acabas en mi parque mensos buenos sí técnicamente pero mi auto gracias señor milos primero quisiera agrandar mi concha que eso sé que vos se retira pero que pelotudo vamos mensón tenemos que coger estas hojas no puedo hacerlo mira estás pendejo porque te la metieron pero sentándolo verás que no es tan malo ustedes se aburren y se van a la mierda en lugar de terminar el trabajo carajo ajo no flojeamos estamos ganando además no me digas que tú te la ganas mucho no quiero coger me oyen a la mierda que pues tienes ganas de volver al trabajo que decía se quedó sin volumen la y si esta parte te diso la piel uy si se me quedaron los pelos parados tienes ganas de volver al trabajo no están trabajando estamos lavando el culo de que necesito un empleo eso soy león pero mis amigos me dicen león diminutivo de utopija yo antes me cagaba en el parque y como tú lo cambié por se quieres jugar videojuegos pues yo sí quiero hay que juego juego tracción arriba está bueno está más estaba muy bueno la edición lástima que muy cortito duda pero así está bueno muy bueno marco y este ph ok vamos a reaccionar a uno más 50 otro vídeo bueno gente encontré otro y otro pollo hispano del mismo canal de marco y tv h que detetive pica pica obviamente detetive pikachu creo que es el trailer no más igual duda sólo un minuto y ok vamos a reaccionar este bienvenidos a nidos a rain city una celebración de la armonía entre humanos yo recuerdo que de niño quería ser un niño tu papá fue un entrenador pokemon hay alguien ahí quien quiera que seas sé cómo usar esto que eres puerto pero baja la dora ooooh dora la baja la dora ooooh 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 oooOOoh ooooh ooooh baltx CSSizz oriental ooooh ooooh Ok, a ver, no, aquel gente lo vamos a dejar acá, para otra reacción será otro video, no sé, y bueno, lo dejamos acá acá, si te ha gustado esta reacción, bueno, si te ha gustado esta reacción, puedes darle una me gusteada, compartir, suscribirte para dar más video para este canal, tanto mi canal de AI Reviews y como Gameplays, y bueno, ya estamos cerca de llegar a los 2.000 suscriptores, y la verdad, falta muy poquito, pero bueno, es, y bueno, ojalá que llegue a más gente, ¿no? Pero, ok, si por lo menos te ha gustado, ya sabes, me gusta lo, compartirlo, si querés, y bueno, yo soy, yo soy Ultimate, y ok, nos vemos en la próxima, ah, sí, es cierto, antes, quiero mandarle un saludo a Frank Everón, que bueno, quería que le salude en un video, bueno, aquí está, si usted, no sé, que está viendo el video, quiere que le salude en un video, por lo menos, para empezar así, y bueno, no habrá ningún problema, y ok, eso es todo amigos, soy yo soy Ultimate, y bueno, nos vemos, bye.